Advertencia. Nunca observe el sol directamente, ya sea a través de binoculares ni telescopios. Pueden producirse lesiones en los ojos que pueden llegar a ser muy graves y en algunos casos irreversibles. Aquí les mostraremos la manera segura de realizar una observación solar. Sean todas y todos bienvenidos a esta observación solar astronómica, en donde les mostraremos algunas observaciones que se han hecho del sol con telescopios del planetario Luis Enrique Herro, mientras te platicamos algunas curiosidades de la estrella central de nuestro sistema solar. Una estrella es una bola de gas caliente y brillante. Cuando miras hacia arriba en el cielo nocturno, puedes ver innumerables estrellas centellantes. ¿Puedes ver alguna estrella durante el día? ¡Claro que sí! La luz del día proviene de nuestra estrella más cercana, el sol. ¿Y qué tan cerca está el sol de la Tierra? Muy cerca comparado con todas las estrellas que puedes ver en la noche, pero todavía es bastante lejos. Está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Esto es 400 veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna. Sin embargo, es bueno que la Tierra no esté demasiado cerca del sol. Si estuviéramos demasiado cerca, sería muy caliente para poder vivir aquí. La superficie del sol es tan caliente que tiene una temperatura promedio de 5500 grados centígrados. El núcleo del sol es su parte más caliente, ya que está a 13 millones de grados centígrados. Aunque nuestro sol es aproximadamente 100 veces más ancho que la Tierra, comparado con otras estrellas es de tamaño promedio. Los astrónomos han encontrado algunas estrellas que son 100 veces más grandes que el sol y otras que son 10 veces más pequeñas. El sol también está justo en la mitad de su ciclo de vida. Tiene aproximadamente 4.5 millones de años de edad. En otros 5.000 millones de años, el sol se convertirá en una estrella grande y fría llamada gigante roja. Unos pocos miles de millones de años después de eso, se convertirá en una pequeña estrella enana blanca. Se reducirá a aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra, pero pesará 20.000 veces más. El sol es un astro activo, ya que se generan explosiones en su superficie, las cuales en ocasiones podemos observar. La ubicación de estas varía según las zonas y también a lo largo del tiempo. Estas variaciones les llamamos actividad solar. La actividad solar se manifiesta y se puede observar de diversas formas, por ejemplo, manchas, protuberancias y viento solar. ¿Y la superficie del sol es lisa? No, la superficie del sol es granulosa y en ocasiones incluso tiene manchas oscuras. La superficie del sol es un lugar muy concurrido. Tiene gases cargados eléctricamente que generan áreas de poderosas fuerzas magnéticas. Los gases del sol se mueven constantemente, lo que enreda, estira y retuerce los campos magnéticos. Este movimiento crea mucha actividad en la superficie del sol, que es también llamada actividad solar. A veces la superficie del sol es muy activa, otras veces no tanto. Las cosas son un poco más tranquilas. La cantidad de actividad solar cambia con las etapas del ciclo solar. Esta puede tener efectos aquí en la Tierra, por lo que los científicos monitorean de cerca la actividad todos los días. ¿Y qué es una mancha solar? Las manchas solares son áreas oscuras que aparecen en la superficie del sol. Parecen oscuras ya que son más frías que la región que los rodea. Las manchas solares tienen una parte central oscura conocida como umbra, rodeada de una región más clara llamada penumbra. La razón por la cual las manchas solares son frías no se entiende todavía, pero una posibilidad es que la concentración de fuertes campos magnéticos en ellas no permite la convección. Las manchas solares generalmente crecen y duran desde varios días hasta varios meses. Las observaciones de las manchas solares revelaron primero que el sol rota en un periodo de 27 días. Claro, esto visto desde la Tierra. Aquí pueden ver una mancha solar que observamos para ti el pasado 5 de julio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿las manchas siempre aparecen en el mismo lugar? No, no suelen aparecer en el mismo lugar y el número de manchas solares tampoco es constante, ya que está relacionado con la actividad solar que varía a lo largo de un periodo de 11 años, conocido como el ciclo solar. ¿El sol gira como la Tierra? Estudiaste que la Tierra gira alrededor de sí misma. Este movimiento se llama rotación y dura 24 horas. ¿Pero existe este movimiento en nuestra estrella el sol? Sí, el sol también gira sobre sí mismo, solo que no lo hace de la misma manera que nuestro planeta. El sol está formado de gas y está cargado de partículas que explotan en calor y luz, lo que lo deja en estado de plasma. Por lo tanto, tiene capas que giran de manera diferente en diferentes puntos del sol. Quien descubrió esto por primera vez fue el italiano Galileo Galilei, alrededor del año 1612. Al observar el sol, algo que no debes hacer porque como Galileo puedes quedarte ciego. Él se dio cuenta que las manchas solares cambian con el tiempo, es decir, el sol no estaba estático, o sea, quieto, y no estaba formado por una estructura cristalina, sino por un fluido, algo parecido a un líquido. También notó que había diferentes movimientos en los polos y en el ecuador. El sol gira porque se formó a partir de gases en rotación y fue atraído por la gravedad. Por lo tanto, nos damos cuenta de que nuestra estrella rota sobre su propio eje. Ahora, hablaremos de las protuberancias solares. Estas son enormes chorros de gas caliente expulsados desde la superficie del sol que se extienden a muchos miles de kilómetros. Las mayores llamaradas pueden durar varios meses. El campo magnético del sol desvía algunas protuberancias que forman así un gigantesco arco. Las protuberancias del sol son fenómenos espectaculares. Aparecen como nubes flameantes en la alta atmósfera solar y están formadas por nubes de materia a menor temperatura y mayor densidad que su entorno. ¿Alguna nave espacial ha visitado el sol? Una nave espacial se quemaría muy fácilmente si intentara volar hacia el sol. Sin embargo, la zona espacial Parker de la NASA está volando más cerca que cualquier otro explorador robótico. Estará volando dentro de la atmósfera del sol. Esta nave espacial nos ayudará a aprender más sobre cómo funciona el sol y cómo comienza la actividad solar. Esto nos ayuda a estar más preparados. También tenemos clima espacial. Es la actividad en la superficie del sol que crea un tipo de clima llamado clima espacial. El sol está muy lejos, a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, este clima puede afectar a la Tierra y al resto del sistema solar. En el peor de los casos, incluso puede dañar satélites o causar apagones eléctricos en la Tierra. ¿Y cómo puede el clima espacial viajar hasta la Tierra? Bueno, el sol siempre está arrojando gas y partículas al espacio. Esta corriente de partículas se le conoce como viento solar. El gas y las partículas provienen de la atmósfera exterior caliente del sol, llamada corona. Estas partículas de la corona están cargadas de electricidad. El viento solar transporta estas partículas hacia la Tierra hasta un millón de kilómetros por hora. Pero no te preocupes, la Tierra tiene un área especial de fuerza magnética llamada campo magnético. También está rodeado por una camisa de gases llamada atmósfera. Nuestro campo magnético y nuestra atmósfera actúan como un escudo de superhéroe, protegiéndonos de la mayor parte de la exposición del viento solar. La mayoría de las partículas cargadas chocan contra el escudo de la Tierra y fluyen a su alrededor. Las partículas aplastan y aplanan en el lado del campo magnético que se enfrenta al sol. Y el otro lado del campo magnético se extiende por una cola larga y arrastrada. A veces, las partículas cargadas se acuelan más allá del escudo de la Tierra, con espectáculos de luz brillante conocidos como auroras. ¿Podría el clima espacial ser dañino? A veces, la actividad magnética dentro del sol causa intensas tormentas solares. El viento solar se vuelve mucho más fuerte durante estas tormentas. Durante una tormenta solar estallan explosiones llamadas erupciones solares. Estas envían a la velocidad de la luz. A veces, las llamaradas vienen con enormes erupciones solares. Estas erupciones se llaman eyecciones de masa coronal. Toda esa radiación adicional puede dañar los satélites que utilizamos para las comunicaciones y la navegación. Puede también ir a rompir las redes eléctricas que proporcionan nuestra electricidad. La NASA y otras agencias operan una colección de instrumentos que vigilan al sol y el clima espacial. Por ejemplo, el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO de la NASA observa eyecciones de masa coronal. Otras naves espaciales como el Observatorio de Dinámica Solar y la serie R del Sistema Ambiental Operacional Geostacionario de la NOA monitorean el sol y detectan tormentas solares y cambios en el viento solar. Proporcionan información que ayuda a los científicos a enviar alertas que pueden ayudar a prevenir cualquier daño. Si quieres saber más sobre tormentas solares, te invitamos a ver la función en línea gratuita Super Tormentas Solares. Te dejamos el link en la descripción. ¿Cómo observamos al sol? Se utilizó un telescopio catadióptrico de 8 pulgadas Smith Case Grand Mid, junto con un filtro solar doble capa de Maillard. Las imágenes se tomaron con una cámara comercial de 48 megapíxeles. Esperamos que te haya gustado esta observación solar, nos despedimos y te dejamos con algunas de nuestras mejores tomas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!